Muchísimas gracias a todos que vienen para participar en este evento de hoy sobre migración y salud en un contexto de cambio global, los casos de Chile, Ecuador y Colombia. Soy Ana Sturibarra, la directora científica del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global, el IAE, y para mí realmente es un gran honor compartir este espacio con nuestros ponentes y nuestra moderadora, a quien voy a presentar. El tema de migración y salud es sin duda una prioridad, yo creo a nivel mundial, cada vez estamos viendo el aumento de crisis migratorias en la región, y el IAE como un ente que promueve la ciencia para apoyar la toma de decisión, nosotros consideramos que estas temáticas como la interfase de migración, salud y cambio global son importantes para dialogar y considerar las evidencias que ya están emergiendo desde la comunidad científica. Y por eso agradezco nuevamente a todos los panelistas que ustedes van a conocer, y seguro que va a haber una discusión e información muy rica en esta hora. Bueno, con eso quiero también dar la bienvenida a nuestra moderadora, la doctora Anaí Urquiza, miembro del Comité Asesor Científico del IAE, académica en la Universidad de Chile, y investigadora del Centro de Ciencia del Clima y de la Resiliencia. Muchísimas gracias, doctora Urquiza, ella también es experta en teoría de sistemas, y su área de investigación se concentra en la relación del medio ambiente y sociedad, especialmente la vulnerabilidad hídrica, transiciones energéticas, la inter- y la transdisciplinaridad, la gobernanza y residencia frente al cambio climático. Por favor, Anaí, gracias. Muchas gracias, Anaí, bienvenidos y bienvenidas a todos quienes están hoy participando. La verdad es que me parece que es un espacio de conversación tremendamente importante, cada vez nos damos cuenta del mayor peso que tienen los desafíos relacionados con la migración en el contexto del cambio global. Hoy día lo estamos viendo de forma muy dramática, frente a guerras, a problemas políticos, pero ya llevamos varios años viendo este fenómeno a partir de problemas que se desencadenan en conflictos vinculados a cambios en el medio ambiente. Por eso que hablamos también del cambio global, considerando además el impacto del cambio climático, la crisis de biodiversidad, los problemas de contaminación, que finalmente lo que están haciendo es cambiar, junto con los problemas políticos, están cambiando las condiciones de habitabilidad, y por lo tanto eso implica que hay un porcentaje importante de la población en algunos contextos que se tiene que movilizar para poder vivir, poder mantener sus condiciones de vida, ya que no es habitable el territorio donde están. Y esto es un desafío que no solamente hoy estamos viviendo, sino que sabemos que va a ser cada vez peor, por lo menos hasta que logremos realmente hacer una transformación integral de nuestra forma de relacionarnos con los ecosistemas, de nuestra forma de gobernarnos entre los países y de lograr relaciones más pacíficas. Mientras eso no suceda, vamos a seguir manteniendo y cada vez vamos a tener más procesos migratorios. Y esto, los números que tenemos de migraciones relacionadas con problemas ambientales, por ejemplo, es realmente dramático. Cuando miramos las proyecciones, por ejemplo, sabemos que es probable que más de 200 millones de personas se vayan a tener que trasladar de sus lugares donde viven para poder seguir existiendo, porque ya no va a ser habitable sus contextos de existencia. Pero además de eso, y esto es bien paradójico, porque al mismo tiempo tenemos que preocuparnos de reducir el impacto, ¿no? Porque hoy día el impacto que estamos teniendo, por ejemplo, en cambio climático, hace que esos 200 millones de personas pueden llegar incluso a 3.000 millones de personas. O sea, si es que no logramos controlar los gases de efecto invernadero, por ejemplo, o controlar la crisis relacionada con la biodiversidad, en el fondo estamos empujando a miles de millones de personas a trasladarse en el mundo. Y eso es sin duda un problema de gran envergadura en diversas frentes, ¿no? Hay migraciones que son, que pueden ser eventuales o por eventos en particular que posteriormente las personas pueden volver a sus territorios, pero muchas otras son migraciones que son permanentes, ¿no? Y si son permanentes implica que no solamente se ven afectadas las personas que migran por las condiciones que implica trasladarse, sino que además las comunidades que reciben a la población migrante también se ven enfrentadas a profundas transformaciones. Por lo tanto, eso significa un tremendo desafío para las políticas públicas de nuestros países, para poder hacernos cargo de la necesidad de la población que está migrando bajo las condiciones que lo está haciendo, que es población vulnerable, sino que además de eso tenemos que hacernos cargo de reforzar los sistemas, además los servicios, para poder dar condiciones de vía mínima a la población que recibe y a la población que llega. Y aquí hay un tremendo desafío que tiene que ver con el enfoque de la interseccionalidad, que llamamos, ¿no? El enfoque de la interseccionalidad tiene que ver con cómo las vulnerabilidades se van superponiendo unas a otras. No es lo mismo ser una persona con algún nivel de discapacidad, tener menos recursos, o ser de un género que está discriminado, o ser de algún origen étnico que se ve enfrentado a alguna discriminación, que ese grupo migre enfrenta condiciones mucho peores que las otras personas. Entonces cuando hablamos de migración, no es una migración homogénea, no todas las personas enfrentan los mismos desafíos ni los mismos problemas, y por lo tanto necesitamos entender mejor la población que está migrando, los problemas que se enfrentan y generar políticas públicas que estén adecuadas a ello. Sin duda, problemas de vivienda, de empleo, de seguridad son fundamentales, pero lo más urgente, que ya lo estamos viviendo hoy día, tiene que ver con salud, y entender cómo afecta las condiciones de salud para la población migrante, para las comunidades que reciben, es uno de los, yo creo, uno de los principales desafíos que tenemos en la próxima década. Así que sin duda este espacio de conversación es muy relevante, porque necesitamos generar más perspectivas integradas, más investigación, y en nuestra región entender las particularidades que tiene América frente a desafíos como estos. Así que para no distraerles más, voy a pasar a presentar a nuestros panelistas, vamos a partir con la presentación de Báltica Caviesis, ella es enfermera matrona, magíster en epidemiología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y tiene un doctorado en ciencias de la salud en la Universidad de York en Inglaterra. Ella es profesora, titular del programa de estudios en salud de la Facultad de Medicina de la Clínica Alemana, de la Universidad del Desarrollo, y es co-líder del Lancet Migration Latinoamérica y coordinadora nacional del RETI-SAM. Tiene una larga trayectoria de investigación en inquiedades en salud y salud de migrantes. Así que Báltica, partimos contigo. Te escuchamos, no sé si ya puedes... Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Fabuloso. Parto entonces con mi presentación agradeciendo a todos los organizadores y organizadoras de este importante evento. Estoy feliz de estar con ustedes este día compartiendo en pocos minutos algunos aspectos del trabajo de investigación que desarrollamos desde el programa de estudios sociales en salud, que aquí está presentado, y cuya misión es crear conocimiento nuevo sobre procesos sociales que impactan en salud poblacional y comunitaria, y su transferencia efectiva hacia la promoción de equidad social en salud en Latinoamérica y en Chile, por supuesto. Trabajamos con distintos enfoques en un ambiente interdisciplinario y una de nuestras seis líneas de investigación es la inmigración que yo desarrollo desde el año 2008 a la fecha. Estoy encantada también de estar desde el lado del co-liderazgo de la Asset Migration en Latinoamérica también en este espacio de conversación y reflexión. Para empezar, comentarles que a nivel histórico, recogiendo algo así como más de un siglo de personas extranjeras viviendo en Chile, de acuerdo a datos censales recogidos desde 1902 a la fecha, podemos ver que algo así como en torno al año 2000-2005 hubo un punto de inflexión muy importante en Chile y una permanencia de personas migrantes que no superaba el 2% empezó a aumentar cada vez más aceleradamente a Chile, llegando actualmente a una estimación cercana al 8%. Este aumento de personas extranjeras viviendo en Chile ha generado cambios en dinámicas poblacionales, perfiles demográficos, perfiles epidemiológicos y también interacciones humanas y de la relación de las comunidades y las diversidades sociales y culturales con el sistema de salud en Chile. Al mismo tiempo, también la población total chilena ha ido en aumento, siendo un país que ha tenido un aumento de población total, que aparece en este gráfico en color rojo, también con la misma línea de tiempo, y abajo en azul esa curva exponencial marcada que veíamos se atenúa en proporción del total de la población. Entonces es importante verlo en términos absolutos con esa curva, pero también que nos da cuenta de la importancia del cambio en los últimos años para Chile en materia migratoria de influjo, habiendo sido desde los años 70 por más de dos décadas un país emisor de personas migrantes chilenas a otros continentes y a otros países por razones, por supuesto, importantes políticas de dictadura y económicas. Y luego entonces mostrarles que aún así no alcanza a ser aún el 10% de migrantes, pero que sí ciertamente ha cambiado el juego, la dinámica social, cultural y también de la relación con el sistema de salud en Chile. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, los datos más recientes disponibles de menos a más, pueden ver ustedes que Venezuela desplazó al número uno histórico de más de un siglo en Chile, que era Perú. Población peruana extranjera fue la principal por más de un siglo. Desde hace unos ocho años atrás, Venezuela desplaza a Perú y pasa a representar en torno a un tercio del total de migrantes internacionales en nuestro país. Le sigue Perú, Haití, Colombia, Bolivia, Ecuador, Argentina, etc. Podemos ver cómo hay un fuerte patrón de países de migración intrarregional sur-sur, un patrón marcado por movimientos y desplazamientos intrarregionales en el cono sur y un rápido cambio por el éxodo humanitario venezolano que ha generado cambios también en las dinámicas de flujo migratorios en todo el cono sur y en toda la América Latina, incluyendo Chile, aun cuando estamos a seis meses de distancia a pie entre Venezuela y Chile, no obstante ello, están llegando personas y representan un tercio. Todas estas personas, por supuesto, ya lo decían ahí, son dinámicas humanas y migratorias muy diversas, muy heterogéneas, con distintas trayectorias migratorias, países de origen, conocimientos de sistemas de salud, necesidades de salud, culturas, visiones de mundo, entre otras. En ese contexto, muy recientemente, en el gobierno recién pasado, se aprobó la más reciente ley de migración en Chile, que reemplaza la del año 75, que era completamente anacrónica y no pertinente a la realidad migratoria actual, y que incluye algunos elementos de derechos humanos, incluyendo un punto en salud que requiere aún plasmarse de manera material y palpable en su política migratoria. Además de eso, una crisis humanitaria, el éxodo humanitario venezolano, más de seis millones de personas que han dejado ese país, y la crisis sociosanitaria de pandemia COVID-19, que también ha generado cambios con cierres de fronteras y cambios en las dinámicas, y sobre todo en las motivaciones y posibilidades de ingreso entre países que han cerrado fronteras durante la crisis. Para conectar un poco el tema de cambio global, cambio climático e inmigración, quiero llevarlos a mirar un enfoque ecológico, sistémico, como es, entre otros, por cierto que no es el único, el de determinantes sociales de la salud, donde podemos ver con esta mirada como de arcoiris, distintas dimensiones y también distintos niveles o capas de influencias de las vidas de las personas cotidianas, desde que se levantan en la mañana, salen a trabajar o a estudiar y regresan a su hogar, y que impactan o influencian en distintas magnitudes los resultados de procesos de salud y enfermedad en las comunidades y en las poblaciones. Entonces tenemos el nivel individual al centro, comunitario, más amplio, contextual, hasta lo más macro, que podría incluir en lo medioambiental, por cierto, el cambio climático y cambio global. ¿De acuerdo? Este es un modelo de los años 90 de Talgert y Whitehead, ha tenido actualizaciones, pero sigue siendo muy usado porque es muy gráfico y muy visual en estas capas de cebolla que están superpuestas y que generan vulnerabilidades específicas y al mismo tiempo necesidades particulares. Citando a dos bioeticistas que me gustan mucho, una Florencia Luna habla en la lógica de la interseccionalidad de capas de vulnerabilidad. Dice Florencia Luna, la metáfora de un estrato o una capa da la idea de algo más suave. No es una vulnerabilidad compacta o única, sino que más bien es algo más fluido o líquido. Estas capas o estratos pueden superponerse. En algunos casos están relacionados a problemas de consentimiento, a circunstancias sociales, a vulneración de derechos, a pobreza, entre otros, otras veces a género, etcétera. Y hay que mirar cada caso, cada situación contextual particular para entenderlo caso a caso. Por otro lado, Adela Cortina, que nos habla de una mirada de justicia global en democracia cosmopolita, en un libro reciente que publicó el año pasado, nos habla de la importancia de volver a pensar en una sociedad global, en una humanidad conectada, más allá de lo que hasta ahora entendíamos, y de la importancia de recoger elementos de la ética del cuidado, esto es la capacidad de cuidarnos, que nos constituye como seres humanos, la ética de la responsabilidad a escala global, el ser humano está preparado para reciprozar y para ser altruista, y la ética de la cordialidad, el respeto a la dignidad, compasión por los seres vulnerables, en todas aquellas capas, en aquellos momentos de la vida, en su trayectoria vital. Con eso entonces les quiero contar algunos ejemplos de dos estudios, solamente por razones de tiempo, pero espero que abran un poco el interés a una reflexión más profunda posterior. El primero es este, un estudio que estamos desarrollando en cuatro fronteras de la región, Irene y Andrés, expositores aquí, también son parte de este estudio, y entonces desarrollando el levantamiento cualitativo en personas migrantes en frontera, hemos visto situaciones como capas de vulnerabilidad, de esta interseccionalidad, en situaciones de infancia, especialmente migrantes, infantes y adolescentes no acompañados, de mujeres, especialmente en etapas de salud sexual y reproductiva, y de el cuidado de niños muy pequeños, también situaciones de xenofobia y discriminación por ser migrantes, por color de piel, por pertenencia étnica, y por último hablarles de situaciones muy dolorosas, de también lo que podríamos entender como violencia en contextos que reconocemos como democráticos o de paz, y esto es una imagen del desierto de Atacaba en el norte, por donde a pie están ingresando personas venezolanas y de otros países, esa es la zanja, un hoyo que se ha acabado tratando de limitar el ingreso, y un estudio liderado por Alejandra Carreño de nuestro equipo, identificó situación de la interseccionalidad de mujer, infancia, migración, y cruce en frontera por paso no habilitado en tiempo de pandemia. Aquí hay una cita que refleja las capas, dice, Llegué a la frontera chilena luego de cruzar el desierto de Atacaba con mis dos hijos. Rápidamente se nos acercaron dos militares que sostenían grandes armas en sus manos. Hicieron un simulacro de ejecución, apuntándonos con sus armas y contaron hasta tres para disparar. Una vez que dejaron de contar, se echaron a reír. Se lo creyeron, dijeron. Mis hijos empezaron a llorar y yo entré en pánico. Esto pasó hace meses y mis muchachos todavía se despiertan llorando a la noche diciendo, nos van a matar. Esto es lo que está ocurriendo en tiempo real, en las fronteras de nuestro territorio, y que requiere de una atención, desde una mirada de las razones profundas de la migración, incluyendo el cambio global, y de la interseccionalidad de las capas de vulnerabilidad que estas personas están viviendo en tiempo real. Para terminar, cierro señalando la importancia de varios enfoques prioritarios que aquí están, los pueden leer, para la protección del ser humano y su dignidad, para promover su agencia y recursos, y también para la integración real, con una inclusión efectiva a las sociedades receptoras. Los dejo invitados a conocer la página web, saludinmigrantes.cl, de la red Chisam, y que aquí conozcan también Lancet Migration Latinoamérica. Con eso termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Báltica, por la interesante exposición. Ahora vamos a escuchar a Irene Torres, quien hace investigación en promoción de la salud desde la Fundación Octaedro. Es miembro del directorio de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública y miembro del Consejo Internacional de la Sociedad Global de Migración, Tecnicidad, Raza y Salud. Ha realizado estudios sobre alimentación escolar, implementación y capacidad en salud, participación comunicataria en toma de decisiones, y migración y salud en general. Irene, te escuchamos ahora. Yo te voy a avisar cuando te queden un par de minutos. Gracias, Anaí. Muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí el día de hoy, por el gran interés que veo que ha suscitado un tema de investigación que nos une a Báltica, Andrés y a mí desde hace algunos años, y en el que continuamos trabajando hacia el 2023. Yo voy a enfocarme en el caso Ecuador, como explicó Anaí desde la Fundación Octaedro, que es con quien estoy vinculada en este proyecto. Octaedro trabaja desde el 95 en las artes, las ciencias y las letras. Hemos hecho estudios en zonas rurales, urbanos marginales y más recientemente urbanos. Trabajamos también en proyectos sociales y de transparencia y participación. Por ejemplo, la creación de comités locales en municipios de ciudades medianas de Ecuador. Y también hacemos investigación y abogacía en el área de educación y salud. Parecido a lo que ha explicado Báltica, y que verán también, me imagino, en el estudio de Andrés, la población venezolana tuvo un surgimiento enorme de manera rápida en Ecuador. Y para un país cuyo censo se estimó en 17 millones de habitantes para el 2021, vemos que este es el censo formal de Ecuador, pero se estima que en este momento en Ecuador hay medio millón de personas que han llegado desde Venezuela a Ecuador y que están aquí en el territorio. Es decir, que alrededor del 3% de la población de Ecuador corresponde a una llegada repentina de una migración de gran escala desde Venezuela. Este registro, y esto es importante también saber, es muy parcial, porque entran por fronteras no regulares, digamos, hay mucha circulación de población, pero el registro oficial del Ecuador muestra que la mayoría de la población es relativamente joven, está equilibrada entre hombres y mujeres, y hay decenas de miles de niños menores de edad, muchos de ellos nacidos ya en Ecuador. Nuevamente, este es un censo aproximado porque solo es el censo oficial de la Cancillería de Ecuador. ¿Qué es lo que sucede con las personas que han llegado desde Venezuela a Ecuador? Y es parecido con otras nacionalidades. La percepción es que los informantes clave, es lo que nos han dicho en el estudio, sufren las mismas consecuencias de las falencias estructurales del país anfitrión, en este caso Ecuador. Tienen los mismos problemas, los mismos impedimentos de acceso. Pero la realidad es que para los migrantes profesionales es muy difícil encontrar trabajo, y peor aún con prestaciones sociales, es decir, un trabajo estable que permita la seguridad social. Y nos imaginamos entonces para los migrantes sin profesión es aún peor, en un mercado además en Ecuador que es extremadamente informal. Entonces, solo en el 2019, previo a la pandemia, se sabía que, por ejemplo, 13,4% de los migrantes tenían a su cargo niños o adolescentes que estaban en edad escolar, 42% declaró que ellos no iban al escuelo o colegio, y 60% de ellos era por falta de recursos económicos. Entonces, el bienestar de estos niños está afectado justamente por esta falta de inserción económica, y porque además la respuesta, y eso es algo con lo que voy a concluir en materia de interseccionalidad, si la respuesta está basada en una inserción económica de los recién llegados, pues el resultado es este, que los niños tienen, por ejemplo, una total falta de bienestar porque no van, casi la mitad de ellos no van a la escuela o al colegio. Entonces, ¿cómo se ha enfocado la respuesta en salud en Ecuador? Y básicamente es una respuesta caracterizada por la inacción. No hace mucho el Ministerio de Salud, el gobierno como tal, por crear una verdadera respuesta en salud dentro de la respuesta humanitaria, ¿no? Porque además es una respuesta fragmentada, hay una red de ONGs, hay el sistema Naciones Unidas de ACNUR, UFPA y la OIM, pero no hay una verdadera coordinación interseccional. Por supuesto, también hay recursos públicos muy limitados, y esto se refleja en unas prestaciones de servicios aisladas, aislados de manera aislada, episodica y curativa, ¿no? Nuevamente, hablando de la afiliación al seguro público, que parecería no tan importante, pero si solo el 40% de la población ecuatoriana tiene seguridad, los no afiliados terminan en un sistema desfinanciado del Ministerio de Salud. En este caso, con 500 mil personas que no se habían previsto que iban a usar el sistema desfinanciado del Ministerio de Salud. Entonces, el sistema ecuatoriano de por sí depende muchísimo de un gasto privado, alrededor del 40% un gasto privado. Si estas personas no tienen los ingresos, no tienen los recursos, no hay una respuesta de salud, ¿cómo pueden tener acceso a salud? Y más aún, si el 50% del gasto privado del Ecuador se destina a medicamentos, no se destina a la atención en sí, en salud. Es una situación muy extrema en salud. Y podemos ver aquí un fenómeno interesante, porque también depende de cuándo uno hace las entrevistas a los informantes clave. En este caso, al momento de la llegada, 2017, 2018, las atenciones por mil eran altísimas para la población venezolana. Fíjese, en el 2017, 4,489 atenciones, cuatro veces más, casi cuatro veces más que los ecuatorianos. Pero ya cuando el número excede y además se insertan dentro de la, salen de la frontera donde habían los puestos de atención de emergencia y se insertan ya en la población, viven con la población anfitriona, esto crece, baja dramáticamente. El Ecuador, con un incremento de dinero de inversión hacia la población migrante, se recupera en el 2019 y en este momento estamos recabando los datos del 2020, 2021 para ver cuál ha sido. Pero la realidad es que en el 2018 no llegaban a dar una atención básica. También es importante recalcar que son atenciones muy primarias, son toma de presión, referencia a otro centro de salud, no es una atención integral porque en Ecuador además no hay una historia clínica única. Pensando ya en otras condiciones extremas de salud, más allá de solo las atenciones, ¿no? ACNUR, por ejemplo, en el 2018 estimó que 40% de la población migrante estaba en riesgo de violencia sexual. No tenemos los datos de cuáles han sido los verdaderos impactos, pero el riesgo es altísimo. Y según la encuesta de hoy en el 2019, 74% de los migrantes venezolanos habían sufrido estrés de malestar emocional y el 60% de este grupo no había buscado ayuda. Entonces es un problema de cobertura, de acceso, de accesibilidad. Y en el caso de la violencia sexual, como sabemos, tiene un inmenso impacto en la salud mental de niñas, de jóvenes, mujeres. Puede afectar la salud sexual y reproductiva. Con el agravante de que en Ecuador el aborto, por ejemplo, es ilegal en la mayoría de casos hasta el día de hoy, incluso en el de violación. Entonces tenemos un problema desde una perspectiva de género enorme. Y finalmente, para acabar, creo que estoy todavía dentro de mis ocho minutos, Anaí. ¿Sí? ¿Cuánto me queda? Creo que... Uno. Es que hablé muy rápido también. Perdón con la interpretación. Nuevamente, como lo que dije muy al inicio, como la inserción económica realmente es el eje de la respuesta en Ecuador, de acuerdo con los recursos que tenga un migrante, dentro de la imposibilidad de conseguir trabajo, incluso siendo profesional, incluso habiendo sido censado regularmente, es decir, que puede ejercer en el país. Con la reciente contracción económica, también mucha tensión social, conflicto social y político en el 2019 en Ecuador, un cierre de fronteras repentino con la pandemia. Tenemos lo que vamos a averiguar ahora con los nuevos datos, tenemos un posiblemente tremendo impacto. Por ejemplo, solo en el caso del diagnóstico de COVID, las cifras mostraban que los migrantes eran diagnosticados negativos o positivos para COVID-19 en una tasa mucho menor que los ecuatorianos. Y con una imposibilidad de ejercer sus derechos políticos, porque hubo desde confinamiento formal hasta un montón de restricciones por cantones, por provincias, por COVID-19, vemos una agravante interseccional aún mayor para la población migrante en Ecuador. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Irene, por la presentación. Les aprovecho de comentar que la idea es que vayan dejando sus preguntas en el chat para que así podamos, después de la presentación que viene ahora de Andrés Cubillo, podamos recoger preguntas y abrir un espacio de diálogo. Ahora vamos a pasar a Andrés, que es director de investigación del Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene un postdoctorado en Salud Mental y Migración de la University of Central Florida y un doctorado en Estudios Internacionales e Interculturales. Es miembro también del Lancet Migration y coordinador de la Red Migración y Salud. Tiene un amplio número de investigaciones y publicaciones en este tema. Andrés, ahora tenemos el tiempo para ti. Muchísimas gracias, Anaí, por esa presentación. Gracias a mis colegas que me antecedieron, a quienes no solamente valoro muchísimo, sino que además son dos grandes, grandísimas amigas que han trabajado en todo este proceso. Y bueno, voy a compartir con ustedes la presentación que tengo para el día de hoy. Si me pasó, si me va alcanzando el tiempo, yo voy a tener aquí un reloj, por si acaso suena una alarma, para no pasarme, ¿vale? Bueno, les voy a presentar el caso de qué es lo que ha pasado con relación a la migración de venezolanos en Colombia, pero también les voy a traer el caso de un estudio que hicimos en Central Florida, porque hay unos análisis muy interesantes de la población migrante venezolana que se encuentra en Central Florida y en donde hicimos un análisis en salud mental, que también aborda el tema de la interseccionalidad, que es un tema que nos parece muy importante en el marco de este análisis que queremos socializar. Lo primero que hay que decir, y como ya lo han mostrado tanto Irene como Báltica, esta migración, aparte de ser a pie, la mayoría de la migración proveniente de Venezuela es de índole familiar, esto no es una migración individual, ni es una migración en la cual solamente procedan la mujer o el hombre de manera, digamos, solitaria, sino es una migración mayoritariamente familiar. Colombia tiene con Venezuela más de 2.000 kilómetros de frontera y al ser el país vecino, es el país que más ha acogido a la población venezolana y además, hay que decirlo, esto es una frontera porosa. En este proceso de la migración, digamos, al ser una migración a pie, estas personas han tenido diferentes condiciones en torno al paso fronterizo desde Colombia hacia el sur del continente, hacia el norte del continente y hacia, obviamente, las islas, porque también la migración hacia Estados Unidos, hay que decirlo, no se hace directamente llegando a Estados Unidos, sino la mayoría se hace por Aruba. La migración de esta población para entrar a Estados Unidos es desde Aruba y eso es un condicionante especial e importante, que también afecta a los procesos migratorios, el marco de derechos, en fin, otras cosas que me parece importante también analizar posteriormente. Como ven, aquí los datos de migración, tenemos 6 millones de venezolanos viviendo en el exterior, de acuerdo con los datos de la plataforma R4MB y muchos de ellos son solicitantes de asilo. El tema de la solicitud de asilo y refugio, también hay que decirlo, ha sido negada en muchos de los países, lo cual ha dificultado también la posibilidad de mantener una estancia en el lugar de destino. En el caso de Colombia, esto es un tipo de migración embudo. Entra muchísima gente. A nuestro país, si bien hoy en día tenemos 1.8 millones de venezolanos, el flujo diario antes de la pandemia era de 36.000 personas que entraban y 32.000 personas que salían, lo que mostraba un flujo de esa migración pendular bastante importante. En zona de frontera hay 4 millones de habitantes que están viviendo tanto en Venezuela como en Colombia. En el contexto de la pandemia, dado los cierres de las fronteras, obviamente esto ha disminuido el flujo migratorio. Sin embargo, la población que llega hacia el sur del continente no es la misma que diariamente llega aquí a Colombia. Lo que les voy a mostrar aquí obedece un poco a los registros de la población que está viviendo en Colombia, que no es lo mismo que el flujo migratorio pendular que tenemos como país. Y en este contexto, digamos desde el 2014 hacia el 2016, fue una migración mayoritariamente de población que tenía unas condiciones, digamos, económicas, estables, importantes, y esto empezó a cambiar con relación al año 2017 hasta nuestros días. La mayoría de la población que ha venido últimamente de Venezuela ha tenido unas condiciones de vulnerabilidad, pobreza, desarraigo también importantes en el marco de esa migración. Hoy en día tenemos del millón ochocientos cuarenta y dos mil personas, unas personas en condición de regularidad e irregularidad y otras en un denominado proceso del Estatuto Temporal de Protección que posteriormente les voy a señalar. Ha habido diferentes formas de regularizar a la población, los permitos especiales de permanencia, el registro administrativo de migrantes venezolanos, la tarjeta de movilidad fronteriza. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto ha permitido que haya mayor ingreso, sobre todo a salud, que es lo que nos interesa a nosotros, convirtiéndose en una barrera para el acceso a los servicios de salud y no tener alguna, digamos, estatuto, el estatuto o permiso de permanencia de manera estable. En un estudio que hicimos en el año 2020, al preguntar cuáles eran los motivos por qué estas personas estaban llegando a diferentes países, obviamente a Colombia principalmente, tenemos que el ochenta y cinco por ciento obedecía a los factores políticos y sociales que ya sabemos y en los cuales no me voy a centrar, obviamente los factores económicos surgidos por esto, y en estos factores sociales está el acceso a los servicios de salud. La principal demanda de llegar a otros países tiene que ver con el acceso a servicios de salud por parte de esta población. Hay que tener en cuenta que de acuerdo a diferentes estudios que hemos venido analizando, en origen, tránsito y destino, el acceso a servicios de salud se viene limitando, y esto se convierte en un condicionante o en un determinante social de la salud en los que hemos trabado Báltica previamente y en el marco de la interseccionalidad esto ha afectado mayormente a población en condición de vulnerabilidad, mujeres y niños principalmente. Colombia ha hecho enormes esfuerzos para atender a la población migrante a nivel de materia jurídica, obviamente siempre hay posibilidad de mejor. Y aquí hay una línea de tiempo que rápidamente se las muestro, donde se ha centrado la atención hacia esta población para dar respuesta a las necesidades en zona de frontera y en algunas ciudades donde mayoritariamente han llegado a estas poblaciones como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali. Ahora, como les decía, quiero presentarles algún resultado de lo que hemos tenido con relación a qué es lo que ha pasado en otros contextos con relación a la salud mental de estas poblaciones. Como lo señalaba Irene, la salud mental de la población venezolana, digamos que muchas de estas poblaciones no tienen acceso a servicios de salud mental, no porque haya una, digamos, solamente barrera, sino también por el desconocimiento de los servicios de salud mental que se les pueden ofrecer y además por considerar la salud mental como un tabú. Al analizar cuáles son las afectaciones que hay en torno a la salud mental, hay discriminación, choque cultural, desconocimiento del idioma en el caso de Estados Unidos, condiciones socioeconómicas, relaciones familiares fracturadas en el proceso de la migración y el no saber qué está pasando con la población que quedó en el denominado incilio de la población venezolana que está continuando, que continúa viviendo allí. La inestabilidad laboral y la incertidumbre respecto al futuro. Algunos retos que rápidamente les voy a presentar por temas de tiempo, porque ya no me queda tiempo. De los cinco millones de la población migrante venezolana en Colombia, se concentra el 36%. Desde el inicio del éxodo de esta población, ha habido peores condiciones de salud de las poblaciones que han llegado año a año a nuestro país relacionadas con las barreras de acceso a servicios de salud allí en Venezuela y que en muchos casos se transportan o se presentan también aquí en Colombia. La falta de acceso a alimentos y la precariedad laboral, que son dos de los aspectos importantes allí en Venezuela. Los migrantes venezolanos los entrevistados manifestaron tener barreras de acceso a servicios de salud en Colombia, principalmente con lo que les decía, el permiso especial de permanencia. Y esto ya finalmente, a pesar de los grandes esfuerzos que ha hecho Colombia, hay que seguir aumentando esta respuesta. La cooperación internacional ha sido muy importante, pero es importante tener en cuenta que la atención en salud, no solamente en Colombia, en Ecuador y en Chile, debe ser dialogada de manera en que los países puedan establecer estrategias de atención de manera conjunta. Y bueno, cierro acá porque ya el tiempo no me dio para más. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Bueno, esperamos que ahora en las preguntas, tenemos unos minutos para ello, podamos completar algunas cosas que ustedes también consideraron que eran importantes y que no alcanzaron a mencionar. Ya tenemos varias preguntas que nos han estado enviando y voy a partir con pregunta de Carlos Barbosa, que es para Irene, que plantea qué políticas se han revisado o se han actualizado para revalidar los títulos técnicos de licenciatura o de grado para que los profesionales se puedan insertar en los nichos correspondientes y así acceder a la cartera de servicios de salud y sociales. Me imagino que también es una pregunta que es relevante para Chile y para Ecuador, o sea, para Chile y para Colombia también, ¿no? Y otra pregunta, por ejemplo, de Patricia Lewis, que es para todos, que plantea que en contexto de pandemia cómo fue y está haciéndole acceso a las vacunas de la población migrante y refugiada en cada uno de nuestros países y si existe la inclusión de migrantes en los planes nacionales de inmunización. Hay iniciativas relevantes sobre esto en algunos de los países que nos puedan permitir hacer una reflexión de forma más transversal. Y además de eso, les quería preguntar también si es que parte de la información que tenemos sobre las condiciones de vida de los migrantes hace, tenemos la posibilidad de tener alguna idea de cómo afecta la xenofobia que se puede dar en algunos contextos a partir de este choque entre la población receptora y la población que llega sobre todo considerando los niveles de informalidad, los problemas de empleo y también los problemas de los propios servicios de salud, por ejemplo, que tenemos en nuestros países. No sé si les parece que partimos con esa ronda y después dejamos espacio si es que todavía llegan otras preguntas. Hay muchísimas preguntas. Voy a empezar rápidamente con la mía de Carlos y luego Andrés y Vántica pueden hablar de inmunizaciones también. Ecuador y Venezuela pertenecen al convenio Andrés Bello, entonces no es tan difícil revalidar en la mayoría de casos y en las entrevistas que yo hice, la mayoría podía revalidar si tenían el título y por tanto ejercer. Ese no sería el principal problema. Es un problema de mercado, es un problema también relativamente de xenofobia y sí hay casos de personas que no pudieron revalidar el título porque también la situación consular venezolana es compleja. No tienen los documentos, no están actualizados, no les renovaron, no les mandan de Venezuela y eso también les perjudica. Sobre las vacunas, rápidamente ha habido un esfuerzo en Ecuador, por ejemplo, sobre todo en el caso de Sarampión, de inocular, pero, y esto tal vez Andrés puede comentarlo porque hemos hablado mucho de eso, nunca hubo una tarjeta andina de vacunación entre Colombia y Ecuador, por ejemplo, que es una frontera extremadamente compleja y poblada y a los niños y a los niños los vacunaban dos, tres, cuatro veces con tres Sarampión porque no hay una tarjeta común, entonces, entrar a Colombia hay que vacunarlos, entrar de regreso a Ecuador, hay que volverlos a vacunar. Y sobre COVID, interesantemente, los migrantes, no con la celeridad que nos habría gustado, pero con cierta celeridad, fueron vacunados contra COVID en territorio ecuatoriano al menos, e incluso en Ecuador se ha hablado de una obligación de vacunarse porque lo están pidiendo en diferentes lugares para poder ingresar, entonces hay una predisposición a vacunar a la población migrante contra COVID. Gracias. Muchas gracias, Irene. ¿Báltica? ¿Quieres relacionar? Sí, gracias, Ana, y parto con la pregunta, comentario de Carlos que está en el chat y que dice las fronteras siempre quedan lejos de las capitales. Una frase que pone él entre comillas pero que es muy cierta. Hemos vivido en nuestra región en los últimos dos años una superposición de crisis que uno puede entenderlas como problemas o como oportunidades por supuesto. Está la crisis del éxodo humanitario de Venezuela, está la crisis de la pandemia por COVID que cierra fronteras en algunos países, está la crisis social, cultural, política, económica de algunos países que también está asociada a cambio climático en muchos de ellos movilizando a personas migrantes que se les llaman laborales o económicos pero que se están desplazando dado que sus fuentes de trabajo agrícola por ejemplo por procesos de desertificación o de sequías masivas se ha visto afectadas. Entonces eso llevado al zoom de lo que es la frontera nos hace repensar primero cuáles son las fronteras que dibujamos entre nosotros como región y segundo qué hacemos con esas fronteras en términos de política pública o más bien qué vacíos o ausencias de política pública tenemos en materia de frontera desde la población que definimos que es nuestra y aquella que definimos como la otredad como aquella población que definimos como distinta a nosotros y también nos invita a reflexionar sobre una mirada un poco más regional cooperativa transnacional de lo que es por un lado la migración y por otro lado lo que es la portabilidad de derechos en salud creo que ambas materias están en déficit en la actualidad en materia regional de salud y migración y que tienen efectos profundos de orígenes y de consecuencias en cambio global que requieren de mayor estudio y análisis sobre el tema de COVID en particular comentarles que Chile tempranamente desde que se inició la vacunación contra COVID se generó una discusión a través de una normativa de la autoridad sanitaria en Chile que señalaba que primero esto fue finales de febrero del año en que se inició la vacunación año pasado en que se señaló que personas migrantes que tuvieran su RUT válido su visa al día o su estatus administrativo regular podían acceder en igualdad de condición a vacunación como un nacional pero que aquellos que estaban como turistas o en situación irregular administrativa no esto generó una movilización amplia de sociedades científicas y de sociedades civiles que se organizaron incluyendo la rechizan que también estoy representando en este momento se generaron cartas abiertas con discusión de evidencia científica de los riesgos de excluir en vacunación y luego de ello entonces el protocolo incluyó a personas migrantes en situación irregular ese es el estatus hasta ahora en materia de vacunación por COVID en Chile pero por cierto que lo que yo señalaba antes de las fronteras y los desafíos de una mirada regional también se superponen aquí con los ejemplos que también Irene señalaba en el tema de frontera y para terminar decir que hay esfuerzos múltiples de sociedad civil World Vision por ejemplo Chile Crece Contigo UNICEF organismos internacionales como PSMS UNFPA entre otros y también autoridad sanitaria y equipos de salud y sociedad civil que están tratando de responder a lo que está pasando en frontera norte en Chile que superó cualquier capacidad de planificación social y sanitaria muchas gracias muchas gracias Báltica antes de de darle la la pasada a Andrés para responder quiero mencionar un par de preguntas que también han hecho en el chat que están específicamente para Colombia que han aparecido en este rato la verdad es que hemos tenido muchas preguntas uno de ellos es sobre las políticas de la protección en salud sexual sobre la población femenina migrante en Colombia así que hay datos sobre ello y sobre qué es lo que pasa con el movimiento migratorio venezolano a través de la región de la selva del Darién con la frontera con Panamá y si hay estrategias políticas que ha adoptado el gobierno frente a ello o algún tipo de esfuerzo del conjunto con Panamá bueno pues si te parece entonces inicio por estas últimas como usted quiera son mochas así que tiene que decidir por eso por estas últimas voy a iniciar con relación a salud sexual y reproductiva hay que decir que en el país sí se han hecho estrategias para la atención a madres gestantes sobre todo lo más importante que hay que señalar aquí es que las barreras para la atención a servicios de salud no se presentan por nacionalidad sino por condición de vulnerabilidad que hay un aspecto importante a analizar porque como dije en la presentación cada vez hay más personas que vienen de Venezuela con mayores condiciones de vulnerabilidad lo que genera obviamente una barrera de atención importante y esto lo digo es porque hemos hecho estudios sobre todo en la ciudad de Barranquilla donde hay una altísima demanda de servicios de salud sexual y reproductiva y estos estudios nos han mostrado que el componente de nacionalidad si una persona viene digamos puede trabajar puede acceder a ciertos beneficios sociales de otra manera no tiene barreras de atención en el asunto de ser o no venezolana y esto me parece muy importante señalarlo porque igual cuál es digamos el aspecto que aquí a resaltar y es que tanto mujeres venezolanas como mujeres colombianas con situación de vulnerabilidad tienen las mismas barreras de acceso a servicios de salud sexual reproductivos eso me parece importante señalar con relación a lo que está pasando ahora en el tapón del Darién para quienes no conocen el tapón del Darién esto es una selva realmente muy compleja una selva en donde además hay grupos armados e insurgentes que ejercen la violencia y no solamente desde Colombia sino también en Panamá y esto ha afectado de manera sustancial el paso como les decía esto es una migración a pie en todo el contexto de la región es una migración mayoritariamente a pie y hay algo de lo que no hemos hablado y es que hay población desaparecida en el proceso de migratorio a nivel mundial pero en el caso de los venezolanos es altísimo y esto también obedece a ese cruce de la frontera hacia Panamá y hacia el norte del continente si bien la mayoría de la población venezolana no se dirige hacia Estados Unidos por este camino si también algunos de ellos han cogido este camino y ahí se presenta también este caso en población haitiana en población cubana en población asiática en población que está llegando de África a nuestro continente entonces esto es un tema de altísima tensión regional en el que no se ha puesto la suficiente atención y es necesario generar políticas sociales políticas de seguridad políticas de tensión a un tema que es absolutamente doloroso donde hay gente que no solamente se pierde sino que además tiene que sufrir unas condiciones realmente desastrosas en un proceso migratorio que debería ser humano y digno creo que eso con eso cierro muchas gracias Andrés voy a aprovechar de que nos quedan unos minutos para englobar uno de los temas y les voy a preguntar a los tres uno de los temas que está presente en varias de las otras preguntas que hicieron lamentablemente no vamos a poder responderlas todas pero después vamos a responder a través de correos entiendo las preguntas que no podamos no seamos capaces de abordar ahora pero hay varias preguntas que apuntan a las condiciones ambientales y climáticas además de lo que sucede en Venezuela por esta gran crisis política que ha tenido el éxodo que conocemos además de eso existe si ustedes tienen registro si saben si conocen si tienen información sobre migración que ha sido gatillada o que parte de las causas que tiene detrás de la migración es precisamente algún tipo de crisis ambiental climática y en función de eso también pensando en desplazamientos internos incluso hablaban por ejemplo de lo que sucede en Chile con la mega sequía los desplazamientos internos vinculados a eso etcétera entonces esa pregunta que se repitió en varias intervenciones y además de eso brevemente si es que tienen alguna noción de cruces entre las legislaciones particulares que tenemos de salud y sociales a nivel comparado entre los países para ver si es que hay esfuerzos de adaptación de los cuales podamos aprender en cada uno de la región así que les doy un último espacio y con esto vamos a cerrar ojalá que sea breve para que podamos terminar en el tiempo gracias ayer estuvimos en la presentación del informe del panel intergubernamental de cambio climático y Ale mencionó del caso de Ecuador si el cambio climático estaba provocando migración a Ecuador o podía ser al revés y de hecho es interesante porque bueno con Andrés y Báltica hemos estado ya explorando los vínculos entre migración y cambio climático en la región y queremos adentrarnos en esa intersección y en la provincia de Cañar en Ecuador el fenómeno aparentemente es el contrario con la altísima migración de Cañar hacia afuera del Ecuador y el envío de remesas y el cambio de la economía porque migran más hombres que mujeres la economía y ciertas prácticas tradicionales se está provocando cambio ambiental en la provincia de Cañar es un fenómeno contrario solo quería compartirlo porque es algo que nos ha llamado mucho la atención muy interesante Báltica sigo yo perfecto gracias gracias por todas las preguntas y comentarios que hay en el chat he disfrutado mucho leyéndolo estoy segura que todos lo han vivido igual uno tiene la tentación o a veces el deseo de simplificar la realidad y ser capaz de pull out de sacar qué dimensión de cambio climático por ejemplo está impactando en las migraciones con qué magnitud y de qué manera y es el arte de la investigación buscar generar estos conocimientos en ambientes de fenómenos sociales y globales que son siempre multidimensionales variables en el tiempo y muy complejos de medir y de comprender entonces un ejemplo de eso es por ejemplo la población haitiana que ha llegado a Chile en una proporción no despreciable sale de Haití hace 10 años por razones de un terremoto masivo de desastres naturales y de huracanes asociados a cambio climático llega a Chile luego de algunos años se establece en algunos casos se establece con un trabajo formal o informal tiempo después cambia el gobierno en Estados Unidos llega una percepción de apertura de fronteras y desde Chile se desplazan a pie por todo el cono sur para llegar a la frontera norte de México con Estados Unidos imágenes de prensa de xenofobia violencia maltrato e incluso matanza muchos de ellos chocan en la frontera y regresan a pie a Chile para reestablecerse luego de ese proceso el dinamismo entre cambio climático procesos políticos de escala global procesos económicos de oportunidades de trabajo y trato humano están íntimamente y complejamente interrelacionados y es algo que todavía merece mucha más investigación de la que estamos hasta ahora desarrollando con eso termino gracias muchas gracias Báltica Andrés pues primero que todo mil gracias por esa pregunta porque yo creo que en el tema de cambio climático lo que está sucediendo es central las migraciones hay que pensar dos aspectos uno y es un poco lo que nosotros queremos analizar el por qué la gente ante las mismas condiciones de cambio climático las mismas vicisitudes que se están presentando se queda en los lugares creo que pensar también en la inmovilidad es un asunto importante para las políticas públicas ahora en lo que está pasando con el cambio climático hay algo que no debemos olvidar y es lo que nos da hace muy poco el informe de la FAO y es la inseguridad alimentaria y la inseguridad nutricional que se está presentando también a causa del cambio climático esto está generando una condición de precariedad aquí en muchas de las poblaciones en Colombia sobre todo a nivel rural y a nivel de poblaciones indígenas étnicas y culturales propias porque así es apropiado llamarles y creo que en esa orden de ideas necesitamos pensar en la interseccionalidad en los determinantes sociales de la salud en las condiciones de vida que están viviendo esas poblaciones que cada vez tienen desafortunadamente mayor precariedad y en donde tenemos que darles voces y reconocimiento de lo que también están haciendo las poblaciones por mantener su digamos su cultura su territorio porque hay un asunto muy importante que no es solamente lo que hagan los gobiernos es también lo que hagan las bases sociales allí mil gracias muchas gracias Andrés Irene Báltica y a todos quienes hicieron preguntas en este espacio la verdad es que ha sido tremendamente enriquecedor es un tema que estamos recién empezando a comprender como ustedes mismos han planteado hay muchas dimensiones que involucran tanto las causas de migración como cómo afecta a la población las soluciones que tenemos que tratar de implementar requieren miradas que sean integrales y aquí hay un tremendo desafío que viene desde el trabajo interdisciplinario con esfuerzo entre las diferentes especializaciones pero también con los tomadores de decisiones el ser capaces de dejar de actuar colectivamente para que la investigación esté disponible para quienes tienen que tomar decisiones y como decía muy bien Andrés también con las comunidades las mismas comunidades están buscando formas de adaptarse a estos cambios y hay un tremendo esfuerzo que tenemos que hacer para poder este conocimiento un poco más integral y los esfuerzos que vienen en el futuro que estén disponibles para la población así que bueno muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí sin duda nos vamos a seguir encontrando es algo que tendremos que seguir trabajando en el corto mediano y largo plazo así que bueno estaremos en contacto Ana tú vas a cerrar en nombre del IAE me gustaría agradecerte Ana y a Irene Andrés y Báltica nuestros panelistas por compartir esta información tan relevante y para guiar una discusión muy fascinante gracias también a todos los participantes por sus preguntas y los temas discutidos hoy presentan serios desafíos para muchos países de las Américas y la información científica es un insumo necesaria para guiar la creación de políticas y decisiones para enfrentar a esta crisis y vamos a compartir esta grabación con todos los que se han escrito este evento y vamos a responder a las preguntas que no pudimos abordar durante el evento por correo electrónico espero que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo evento del IAI muchísimas gracias muchas gracias hasta luego gracias